¿Qué es yo gente de YouTube? Hola, soy Normax ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un bonito fin de semana O semanas, si es que lo teniendo esta semana Sí, ya puedo, yo dormí Esta semana está lleno de escándalo Y más que nada por el título del video Pero bueno, vamos a empezar con el video Ya lo ven, ya lo ven Y empezamos con una noticia que ya habíamos advertido anteriormente Acerca del regreso de Vichy en el 2017 Ya saben que se retiró de los escenarios Pero sigue produciendo Y bueno, ya tomó Instagram Para darnos una probadita de lo que está produciendo Subió un video Donde se muestra ahí en el estudio trabajando Son diferentes tomas Y de hecho se puede escuchar la rola que está produciendo de fondo Es una buena rola a mi consideración Pero bueno, esperemos ya El regreso por fin de Vichy para su nuevo trabajo En su nuevo álbum Y es a ver con qué canción nos sorprende Así que bueno, esperemos con ganas a Vichy La siguiente noticia tiene que ver con el grandioso Hardwell Ya que se está rumorando por ahí En algunas plataformas de música electrónica Que se va a presentar supuestamente Hardwell en Tomorrowland Todos sabemos que Hardwell no puede estar en Tomorrowland Porque tuvo un conflicto con Dimitri Vegas and Like Mike Y pues ya saben que Dimitri Vegas and Like Mike Son los deyes principales del Tomorrowland Son como que aliados, ¿no? Supuestamente esta imagen se mostró en varias plataformas de música electrónica Suponiendo que Hardwell se va a presentar en Tomorrowland Pero no, esto no es cierto Ya que si tú vas a la página oficial de Hardwell de Facebook Y tú le escribes Oye, Hardwell va a estar en Tomorrowland Automáticamente el Bob te dice que no va a estar en Tomorrowland Y te manda directamente a su página Para que veas sus fechas Y obviamente si tú te metes a la página Y ves sus tours donde va a estar No, no aparece tu Tomorrowland ahí Eso significa que Hardwell no va a estar de nuevo Y obviamente eso de que se resuelve el conflicto de Hardwell con Dimitri Vegas and Like Mike Está lejos Así que no está cercano Y se ve que no hay una solución ahorita Pero bueno, ¿tú qué opinas? Para ver si es más injusto que Tomorrowland me invite a este DJ Ya que sabemos que Tomorrowland está jalando varios sellos Y vemos que el sello de Hardwell no lo está jalando Y obviamente esto es malo Porque hay mucho talento en el sello de Hardwell Y que Tomorrowland lo haga a un lado está mal Pero bueno, ahí está la noticia Y vamos a la siguiente noticia ¡Claro! Ahora hablemos de una noticia no tan buena De hecho es un poco desagradable Que apenas hubo una leyenda de la música electrónica bien conocido Que es Benny Benazzi Sufrió un accidente Tuvieron que operarle el hombro En uno de esos momentos de relajación, de vacaciones de Benny Benazzi Pues se fue ahí a su país Y estuvo ahí relajándose Se puede decir Porque estuvo practicando ski Un deporte muy extremo Que pues bueno, le gusta a Benny Y ahí estuvo practicando Pero lamentablemente sufrió un accidente Subrió un golpe y lo tuvieron que operar del hombro De hecho en las redes sociales ya se estuvo publicando lo que pasó Benny ofreció una disculpa para sus fans Porque pues tiene que cancelar algunos conciertos cercanos Que están en estas fechas Y obviamente dice que pidan o exijan el reembolso de estos conciertos Pero que después los va a compensar También hubo una publicación especificando lo que le pasó a Benny Que fue efectivamente un accidente esquiando Y le tuvieron que operar el hombro Así que bueno Lamentablemente vamos a tener a Benny Benazzi Lejos de los escenarios Por estos momentos Pero él ya prometió Cuando se recupere va a compensar a todos sus fans Y les agradece por su apoyo Pero bueno esto fue lo que hicisteis en esta semana No pasaron muchas cosas Pero bueno vamos con la noticia del video Ya 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 que ustedes se pararon Bueno todos sabemos de esta noticia Yo se que muchos de ustedes la pidieron No es una noticia nueva Pero bueno Ustedes la querían que la mencionáramos Así que aquí está Así es el tonico Ustedes rumora que Diplo y Skrillex se pelearon Y ya se cuenta que en esta plataforma de Reddit Hubo un productor del sello de Auslan Ya sabemos que es el sello de Skrillex Estaba ahí casi soltando la sopa De que hubo un problema entre Skrillex y Diplo Bueno ahí en la plataforma de Reddit Este el DJ Slushy Que este es productor del sello de Skrillex Bueno ahí le estaban preguntando a sus fans De que si hubo algo con este Jackyoo Porque pues ya vieron que Jackyoo se dio supuestamente un descanso Porque los dos DJs querían sacar sus proyectos individualmente Pero bueno este Slushy Estaba diciendo que hubo algo Hubo algo Además estoy diciendo la imagen Que supuestamente ahí le está diciendo que ya suelte la sopa Pero dice que no Pero si hubo algo Y esto lo deja a la duda No aclara nada Solamente dice que pasó algo Pero Este si tú eres fanático de Skrillex y de Diplo Tú vas a las redes sociales Y Diplo ya no sigue a Skrillex en Instagram Y en Twitter Y esto pues así que lo que dice este productor Y sobre la pelea Es más coherente ¿no? Pero bueno este Yo leí en una plataforma Como que un análisis nada más Que supuestamente Skrillex este Le dijo a Diplo que iba a dejar Jackyoo un momento Porque iba a trabajar con su ex banda Ya sabemos que Skrillex apenas sacó una canción con su ex banda Bueno esto es más coherente Y Diplo se molestó con Skrillex Porque sabemos que Jackyoo ahorita está en su apogeo Y Jackyoo quería seguir Pero Skrillex quería seguir con su banda Entonces hubo un conflicto ahí Y pues es que Diplo se molestó Y pues así que ya no sigue a Sonny en Instagram Y en Twitter Desde que Skrillex cumplió años ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Pero bueno ahí está la noticia De estos dos DJs y su pelea Bueno obviamente Diplo debe de entender De que pues hay veces que quieres practicar algo Pero no lo dejó Eso es lo importante No dejaron Jackyoo Bueno yo sé que es un video corto Pero no sucedieron muchas cosas en el mundo electrónico Solamente este tipo de cosas Pero bueno espero que te haya gustado el video Ya sabes si te gustó dale like Suscríbete Compártelo con todos los amigos electrónicos Acá abajo en la descripción Te dejamos nuestras redes sociales Para que nos sigas y sigues El sello discográfico Que la rola está muy chingadas Muy chingadas Muy chingadas Y por último aquí en la descripción Te dejo las redes sociales De este De mi amigo Dono Que me ayude en el sello Dono Este Felicidades Apenas fue tu cumpleaños Primo mandale saludos 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 Y también a mi amiga Paty Ahí está saludos Que fue la que me regaló la tacita Y también Le mandamos saludos a Josep Velázquez Que ahí está Un amigo de mi primo Claro que sí Saludos Pero bueno eso fue todo Y nos vemos en el siguiente video Y como dice Vivoca Vivoca